Al final de la parallada de esta semana, Parshas Balak, aparece una historia donde el pueblo de Israel estaban asentados en Shittim, así era el nombre del lugar, y estaban entregados muchos de ellos al Baal Peor. Baal Peor era una boidazar, una idolatría de los pueblos de Midian, de Moiv. ¿En qué consistía la idolatría de Baal Peor? Uno tenía que literalmente hacer sus necesidades frente a este dios. Peor en hebreo significa mostrar, revelar. Uno tenía que revelar sus takhtoinin, se dice, en la parte de abajo, y hacer sus necesidades, específicamente de atrás, el número dos, como quien dice, frente a este dios. Por más feo que suene, más raro que suene, esta era la forma de aboida, esta es la forma de servicio a este dios Baal Peor. Por eso tenía ese nombre, mostrar, revelar, Peor. Ahora bien, ¿qué representa esto espiritualmente hablando? Y para nosotros hoy en día, la idea de Baal Peor es que la persona le daba una importancia a los placeres mundanos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con hacer sus necesidades? Varias explicaciones. Una explicación es cuando la persona está urgido de ir al baño, etcétera, después de que fue al baño, siente un alivio absoluto. Entonces este es el concepto de hacer sus necesidades frente a Baal Peor, un alivio absoluto con hacer necesidades. ¿Y qué representan las necesidades? Nuestros sabios explican que los desperdicios de los placeres espirituales, en el Caneido, en el paraíso de los malógenes, de los ángeles, etcétera, el desperdicio de todo eso son los placeres de este mundo. Entonces el concepto del desperdicio representa los placeres de este mundo. Cuando uno hacía los desperdicios frente a este dios, lo que representa es, uno está entregado absolutamente a los placeres más terrenales, inmundanos, ordinarios, etcétera. Este es el concepto de la aboida, espiritualmente hablando, el servicio al Baal Peor. En la parcha se cuenta, se relata, que Pinhas, un nieto de Arna Koyen, hijo de Lázra Koyen, es quien reparó este pecado, este problema, y generó una capara, una expiación para todas las generaciones por este pecado del Baal Peor. Al punto tal que Dios, en la parcha que viene, Parshas Pinhas, le da bris y shalom, le da su pacto de paz. ¿Cómo puede ser que una persona esté entregada a los desperdicios? ¿Cómo puede ser que una persona esté entregada a las cuestiones mundanas y los placeres más terrenales y ordinarios de este mundo? ¿Cuál es el comienzo? Si una persona es consciente de la presencia de Dios, es consciente de aboida, se lleva el servicio a Dios, ¿cómo puede terminar sirviendo al Baal Peor? Es decir, entregado totalmente a las cuestiones terrenales y mundanas. Todo comienza cuando uno tiene un enfoque inadecuado hacia lo que significa la naturaleza. ¿Qué quiere decir todo esto? Por un lado, sabemos muy bien que uno tiene que confiar en Dios, apoyarse en Dios, en forma absoluta, de Él viene todo. Todo depende de Él. Por otro lado, la teira misma dice, verás que yo me lo quejo, pero yo lo ayuntase. La teira de Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Quiere decir que algo tenés que hacer. Y lo que tenés que hacer, tiene que ser, por supuesto, dentro de tu mundo, no te podés apoyar en un milagro. Tu mundo quiere decir las reglas de la naturaleza. Anda a trabajar, anda a estudiar, y ahí vas a ser exitoso. Verás que yo me lo quejo, Dios te va a bendecir, pero mejor ayuntase, tenés que hacer algo. Entonces, ¿tenés que hacer algo o tenés que apoyarte en Dios? ¿Cuál es el enfoque adecuado? Y aquí hay dos cuestiones, dos formas de entender esta cuestión. Por un lado, por supuesto que todo viene de Dios, pero de vuelta, vos tenés que hacer algo. Te haces, tenés que actuar. ¿Cuál es tu enfoque hacia la naturaleza? Por un lado, un enfoque puede ser que la persona es consciente de que Dios es el que manda la bendición, pero por cuanto Dios mismo manda la bendición a través de los caminos de la naturaleza, del trabajo, del esfuerzo, del estudio, etcétera, la persona presta atención y le da importancia a los caminos de la naturaleza. Los considera como algo importante en su vida, algo por lo cual hay que trabajar, etcétera, porque Dios mismo dice que hay que trabajar y hacer. Esto es un enfoque. Otro enfoque es que la persona no le presta absolutamente ninguna importancia a las cuestiones de la naturaleza, solo porque es la voluntad de Dios que yo trabaje y que su bendición venga a través de mi trabajo, entonces yo trabajo. Pero no porque el trabajo en sí tenga alguna importancia y algún significado, sino porque es la voluntad de Dios que yo trabaje. ¿Qué diferencia hay entre estos dos enfoques? Que parecen muy parecidos, son muy parecidos. La diferencia es muy sutil y muy interesante. Cuando hay un conflicto entre la voluntad de Dios y el trabajo, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel no se puede trabajar en llaves, entonces ahí hay un conflicto. Dios me dijo que trabaje, pero Dios por otro lado no quiere que yo cumpla llaves, que no trabaje en llaves. Pero si no trabajo en llaves, llaves es el día que más se vende. Llaves es el día que si yo no trabajo voy a tener muchas competencias, los clientes se van a ir a los competidores, etcétera. O cuando hay un conflicto, por ejemplo, de dar tzedaka. Ahora, si yo doy muchas tzedaka, entonces no voy a tener para invertir en el negocio. Si yo no engaño, entonces no voy a tener suficiente para dar tzedaka, etcétera. Entonces entra en conflicto la voluntad de Dios que la persona dé muchas tzedaka, que la persona no trabaje en llaves, y el negocio en sí, el camino de la naturaleza, que Dios mismo me dijo que yo tengo que cumplir para que Él me bendiga a través de los caminos de la naturaleza. Entra en conflicto. Y cuando hay un conflicto, hay una guerra interna en cada uno de nosotros, y Dios mediante, con la ayuda de Dios, siempre gana el yetzer toif, la inclinación al bien, y uno cierra el negocio en llaves, y uno igualmente da muchas tzedaka apoyándose en Dios, pero el hecho mismo de que hay un conflicto, hay una posibilidad de que Dios libre y guarde, el otro lado gane. El yetzer hará, la inclinación al mal, de manera tal que la persona, Dios libre y guarde, habla en negocio en llaves, que la persona diga voy a dar menos tzedaka, porque si no voy a tener menos para invertir en mi negocio, y así sucesivamente. Esto es lo que quiere decir que la persona le da importancia a los caminos de la naturaleza. A través de esta actitud de que los caminos de la naturaleza son importantes efectivamente, se termina, después de muchos pasos, llegando a que la persona tiene placer en las cuestiones materiales. termina siendo algo tan fundamental en su vida que es lo que le da placer, el mundo material. Y este es el concepto de Baal Peor. El otro camino es, por cuanto no me importa lo que la naturaleza dicta, es, etc., solamente yo lo hago esto, mi trabajo, mi esfuerzo, mi estudio, porque Dios mandó. Entonces nunca hay conflicto. En el momento en que entraría en conflicto la naturaleza con la voluntad de Dios, lo único que importa es la voluntad de Dios. Yo solamente estoy trabajando dentro de los caminos de la naturaleza, porque esto es la voluntad de Dios. Entonces no hay conflicto, no hay problemática. Y este es el concepto de Mesirus Nefesh. Este es el concepto de la entrega absoluta, donde no tiene sentido que no te importen los caminos de la naturaleza. No es algo lógico, pero esto es justamente comparando el final de la parcha, parcha de bala, con la idea de que la persona se entrega totalmente a Dios y no presta atención en los caminos de la naturaleza. Pinjas, justamente, hizo Mesirus Nefesh, entregó su vida trascendiendo lo lógico y lo racional, etc., para expiar y para reparar este pecado del Baal Peor, no prestar atención a las cuestiones materiales y entregarse totalmente a Dios. Y esto es lo que generó que Dios le entregó su pacto absoluto en parchas pinjas, en la próxima parcha, y esto es lo que representa que cuando una persona se entrega totalmente a Dios sin prestar atención en los caminos de la naturaleza en absoluto, solo porque es la voluntad de Dios que así hagamos, que trabajemos, que estudiamos, que nos esforcemos, etc., esto es lo que nos va a entregar el final, el pacto absoluto y total de Hashem, de Dios, para con toda la humanidad, que es la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.